Hola que tal, yo soy Yandy y esta vez nos encontramos en un nuevo video para el canal Y olviden ver en el titulo, hoy nos encontramos en la informacion acerca del forteo Que les traje el dia de ayer al canal, que si no lo han visto pasense Ya que es un truco de duplicar autos sin ayudas y esta funcionando hasta el dia de hoy vale En este mismo video dije que a todas las personas que cumplieran los requisitos Iban a participar en un forteo de 5 cuentas chetadas para todas las generaciones de consolas Pero mucha gente no entendio la dinamica del forteo y no sabia muy bien lo que tenian que hacer Y por eso el dia de hoy hago este video Y antes de iniciar con los requisitos y la explicacion de todo este forteo Les queria decir que recuerda que puedes dejarme un like Ya que depende de los like que yo ve en este video es el apoyo Si ustedes quieren mas videos como estos, mas forteos Si ustedes quieren mas como dije videos mas forteos como estos Simplemente tienes que dejar tu like para hacerlo saber Y que yo entienda que quieren seguir viendo mas videos como este vale Y ahora si que si sin tanta chachara, sin tanta cosa Pasemos con la informacion de este sorteo Y como dije voy a sortear 5 cuentas chetadas a todas las personas Que cumplan los requisitos que se encuentran en la descripcion de este video ok Y como mucha gente no quedo conforme ya que somos 60 mil personas Es algo que les agradezco un monton Pero como dije es mucha gente y no todo el mundo tiene la posibilidad de ganar Entonces si veo que en este video llegamos a la cantidad de 400 likes Voy a sortear tambien 15 lobbies privadas para darles dinero infinito a ustedes ok Esto si veo que el video es muy apoyado en cuanto like Entonces como dije van a ser 5 cuentas chetadas y 15 lobbies de dinero infinito Para darles a ustedes y que se lo puedan gastar cuando quieran ok Esa seria toda la informacion y los requisitos como dije Lo van a tener en la descripcion de este video Y tambien se los voy a decir aqui en el video para que sepan cuales son vale El primer requisito es estar suscrito a mi canal Al canal de Diego's en el que estan viendo este video El segundo requisito seria seguirme en instagram Que como saben mostre mi cara y a la vez tambien les pase mi instagram Para que me siguieran y estuvieran un poquito mas en contacto conmigo Y como saben pues eso El segundo requisito es seguirme en instagram Y es un requisito muy importante El tercer requisito es seguirme en twitter Ya que por instagram y por twitter es que voy a dar los resultados de este mismo sorteo Y el cuarto requisito es dejar like en este video Y comentar algo positivo Ya sea buen video, gracias por los trucos, lo que sea ok Y ya el quinto requisito que es el ultimo No les voy a colocar mas Es darle like a la foto que tienen en la descripcion También que es como dije el quinto requisito Y de esa foto tambien voy a sacar ganadores Por lo cual tienen que cumplir obligatoriamente todos los requisitos Porque si no, no vas a participar en este sorteo Es algo muy sencillo, espero que les hayan entendido a la perfeccion Es algo muy facil Y espero que tengan mucha suerte y puedan ganar este sorteo Si no entendieron algo me lo dejas en los comentarios Y te voy a intentar resolver cualquier duda que tengas Yo soy Andy, gozo, me químame darme Nos estamos viendo en un próximo video Que tengas un bonito resto del día Bye